Hola, estoy muy contenta de que estés aquí y que hayas decidido complementar tus estudios diarios de devocionales viendo estos vídeos. En este día quiero compartir contigo un versículo corto pero muy poderoso, especialmente para aquellos días en donde nos sentimos angustiados, preocupados, donde el miedo se apodera de nosotros y creemos que no hay salida. Vivimos en nuestro pequeño caparazón y no sabemos qué hacer, pero en todo momento tenemos una palabra del Señor para nuestras vidas. Este versículo es el Salmo 119, 28 y se los voy a leer. Salmo 119, 28 dice así, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Lo vuelvo a repetir, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. En este versículo el salmista habla de unas palabras poderosas, que si lo lees una vez dice, bueno, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Sí, pero entiende que es alma. Alma es la esencia misma de todo ser humano, es aquello donde están tus emociones y tus sentimientos más primitivo. Ahora, ¿qué es una ansiedad? ¿Con qué se come la ansiedad? La ansiedad es un sentimiento de angustia, de miedo, de preocupación que mantiene a toda persona en estado de alerta, de modo de poder reaccionar en cualquier circunstancia para mantenerse a salvo. No necesariamente tiene que ser algo externo, puede ser interno, puede ser una batalla interna, puede ser pensamientos que nos bombardean a cada momento y que me hace sentir ansiedad. Entonces, parafraseando este versículo, el salmista lo que está diciendo es, se desvanece mi esencia, se desvanecen mis sentimientos, mis pensamientos más primitivos, de ansiedad, se desvanecen de temor, se están desvaneciendo de angustia, de miedo. Pero la parte más hermosa de este versículo es que él dice, susténtame. Y pudo haber dicho, líbrame, quítame este sentimiento, dame fortaleza. Pudo haber dicho, ilumíname, pero la palabra susténtame hace referencia a obtener todo lo que te permite permanecer con vida. Todo. Comida, resguardo personal, resguardo de espacio, todo, absoluta. Piensen en todo lo que le permite estar con vida. Y eso es lo que le dice al Señor. Dame todo lo que necesito para estar con vida. Y la partecita más poderosa es que él reconoce y dice, según tu palabra. Y me lleva a pensar en el porqué, según tu palabra. Y a nivel psicológico, cuando estamos en un estado de ansiedad, es bastante complicado la toma de decisiones. Porque tenemos la tendencia a escoger cosas que nos mantengan a salvo en ese momento. Que no necesariamente implica que es una buena decisión para tu futuro. No implica que lo que estés decidiendo para mantenerte en resguardo, en ese momentito de ansiedad, sea lo que Dios quiere para tu vida. Y es lo que el salmista está estipulando. Dame todo lo que necesito para estar con vida, pero según lo que tú estipulaste. Según lo que tú quieres para mí. No según lo que yo quiero, ni según lo como yo me siento, sino según tus preceptos, según tu palabra. Y de verdad quiero invitarte a que si en un momento te encuentras abatido, te encuentras triste, angustiado, puedas decir como el salmista dijo en ese momento tan tan difícil. Señor, me estoy desvaneciendo. Mi esencia se está desvaneciendo entre el miedo, entre la angustia, en el temor. Pero dame todo lo que necesito. Según lo que tú quieres que yo haga y según a donde tú me quieras llevar. En otras palabras, Señor, se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Espero que este versículo haya sido de bendición para tu vida tanto como lo fue para la mía. Y que me hizo recordar que aún en los peores momentos donde creo que no hay salida, donde creo que estoy vacía existencialmente, que no hay una luz al final del túnel, o que el miedo me está atrapando en medio de todas las situaciones. Decirle, Señor, esto es lo que tengo. Esto es lo que me pasa. Pero dame todo, todo lo que creas que necesito, todo lo que me hace falta para permanecer en ti y no tomar una decisión que me aleje y que me que me mantenga fuera de tus propósitos. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu día y comparte este mensaje con otros. Porque en estos momentos, en tanta incertidumbre, muchas personas están dejando que el temor, que la angustia, que la ansiedad esté invadiendo su vida y alejando el propósito del Señor. Dios te bendiga.